Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran día este martes 4 de abril año 2023. Aquí con mucho ánimo para llevarle lo que es un resumen opinado de las informaciones del día. Tema de mucho interés que tenemos para compartir con ustedes. Aquí estamos como siempre en compañía de El Mundo, Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Muy bien, lo veo a usted Pepillito ahí. Hay que caer atrás de usted, no es fácil. Señores, una gran información que queremos comenzar con ella fue la que dio desde ayer. La Dirección General de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, ha dicho y ha graficado que durante esta Semana Santa comenzarán ya las lluvias tan esperadas. La lluvia en abril es un mes que regularmente comienza a llover después del periodo de sequía de la cuaresma. Sin embargo, la sequía aquí en República Dominicana comenzó en noviembre, después de aquel famoso aguacero que causó inundaciones y ahogó muchísimo carro. Bueno, después de eso, llovió tímidamente el resto de noviembre. En diciembre llovió poco y en enero no llovió, en febrero tampoco, en marzo tampoco. Ahora en abril es que vamos a estar esperando las lluvias. Vamos a continuar con esta idea del tiempo seco y el tiempo de Semana Santa después que veamos a Rosalba Escalante, que tiene un reporte desde el Palacio de Justicia para informarnos de lo que ha decidido la jueza Kenia Romero. Un asegurador, un asegurador, un asegurador, un asegurador, un asegurador, un asegurador. ¿Nombre? La medida con relación a él fue muy buena porque el Ministerio Único en algún momento tuvo que presentar elementos que pudieran vinturarlo a la mujer que utiliza. En ese sentido, nosotros estamos contratando y se van a presentar a todas las autoridades que sean necesarias ya que vamos al final del proceso de nuestro proceso. Ya no me gusta. Vamos a tener que agacharse, será? ¿Ustedes tienen que agacharse? Sí, sí. Claro, porque mira, yo allá, digamos, ¿cómo va a llegar el audio? El micrófono va allá. Quédate ahí. ¿En serio? Así es. No, yo no dije que se la quite. Bueno, ya vi en ustedes el ambiente que impera en lo que es la zona de la jueza Kenia Romero, que este día ya ha anunciado, el dispositivo que atiende la solicitud de medidas de coerción del caso de la operación Caramar. Ha trascendido, aunque no oficialmente se ha dicho, que el más importante de los encartados que es el pasado candidato presidencial Gonzalo Castillo ha sido favorecido, diría yo, con un arresto domiciliario. Pero que tanto el ex ministro... Vamos a escuchar a Wendy a ver lo que dice. Sí, vamos a ver qué me dice Wendy. El juez entendiera que la prisión preventiva no era adecuada en este caso. ¿Qué decidió la jueza? Que no había ningún elemento que justificara la prisión preventiva por el señor Piscirilo porque él no se va a ausentar de la investigación ni puede hostalizar la investigación de los testigos. Porque los testigos son justamente los jefes de un tramado presunto criminal. Él va a estar en un arresto domiciliario, una garantía económica de 3 millones de defectos e impedimento de salida del país. Ya nosotros empezamos a trascender. Tenemos que esperar el dispositivo de la jueza, pero ya estamos haciendo los contactos para poder traer dinero a la secretaría, que ese es el proceso. Bueno, conforme no del todo, que bien pudo haber sido una libertad, cuando nuestro cliente de verdad no ofrece ningún maligno de fruta, pero fue una decisión sopesada por el tribunal y nosotros la agatamos. Gracias a ustedes. Ojo de mucho. Gracias. 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 Bueno, ese es el ambiente que está moviendo, que impera allá en la sala de audiencia, donde se ha solicitado medida de cohesión contra el grupo encartado en el caso de Operación Calamar. Ha trascendido que Gonzalo Castillo, el pasado candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, ha sido favorecido con un arresto domiciliario, una presentación periódica y un pago de una garantía de 20 millones de pesos. Y que los ex ministros de Hacienda y de la presidencia, Peralta y Donald Guerrero, fueron enviados a prisión directa por 18 meses por tratarse de un caso complejo. pero el dispositivo completo lo estamos esperando para que sea en la voz de la jueza Kenia Romero que ustedes lo oigan. Vamos a mantener esta transmisión prácticamente en directo para mantenerlo al día con lo que está ocurriendo allá en la sala de audiencia. Bueno, don Freddy, mire, en el día de ayer, no sé si los muchachos la tienen en queue, tenemos una voz en off de José Ramón Peralta, en el cual él, bueno, pues estaba quejando de que lo hayan involucrado en ese expediente, que, como ya vimos, a pesar de su queja, le cantaron 18 meses a él y a Donald Guerrero. Pero habría que ver cómo va a reaccionar el PLD con esta sentencia, porque sabemos que más que a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, el PLD se estaba quejando de... La persecución política. La persecución política, pero básicamente con Gonzalo. Fíjense que ninguna de las defensas aguerridas que hizo el PLD mencionó ni a Donald Guerrero, ni a José Ramón Peralta, sí a Gonzalo. Y bueno, con Gonzalo, aunque está involucrado en el caso, pero le dieron prisión domiciliaria. No es igual que prisión preventiva, aunque, como quiera, al someterlo a prisión domiciliaria, lo están sacando del ambiente político, lo están impidiendo, que los tres, que son, reitero, digamos, los tesoreros, el equipo financiero, el equipo que busca dinero del PLD, van a estar encerrados. Dos con prisión preventiva y uno con prisión domiciliaria, pero ciertamente es un golpe desde el punto de vista de los contactos para una campaña electoral que, como todo el mundo sabe, hay que buscar millones de pesos. Tenemos ahí la voz en off. ¿Todavía? Bueno, de todas maneras, vamos a esperar lo que es el dispositivo oficial de la sentencia de la jueza a los fines de ver qué ha pasado con los demás encartados, porque son en total 18. ¿Son en total 18? Sí, entonces... Ahí vimos que Wendy dijo que su... Su defendido. Su defendido le van a... Una domiciliaria. Una domiciliaria, ¿no? A ese pichirilo que era director del CEA. Ok. Bueno, ya en el curso de E.N. Meridiano vamos a darle con los detalles completos. De todas maneras, iniciamos el programa con el asunto del informe del tiempo que daba en el día de ayer con mucha alegría la directora general de la Estación Central de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, que informaba que después de ese largo periodo de sequía que se inició en noviembre después de los grandes aguaceros, aquellos que inundaron la ciudad, pasó el resto de noviembre, todo diciembre, enero, febrero, marzo, hasta llegar ahora, abril, ya en Semana Santa, cuando se anuncia lluvia a partir de mañana miércoles y que se mantendrán dispersas miércoles y jueves, pero que durante el viernes y hasta el sábado estará lloviendo para el truño de los vacacionistas que lo que buscan es sol y playa, pero yo prefiero que lleguen las lluvias, que apaguen los fuegos de la montaña y que mejore la temperatura porque ha estado muy caliente, muy seco y de verdad que se necesita el agua para múltiples factores que son fundamentales. Bueno, don Freddy, la verdad es que esa es una gran noticia de que va a llover porque la verdad es que hemos visto unas imágenes que espantan del nivel de sequía, de cómo están las presas. Sí, sí, sí. Prácticamente secas. Y la producción agrícola. Y la producción agrícola, usted sabe lo que impacta eso en la producción agrícola y una serie de sectores en todo el país que no le está llegando agua, pero aparte de eso, todos estos incendios que ha dicho la Academia de la Ciencia que muchos son inducidos, que son intencionales, pero independientemente de que haya manos desaprensivas y se podría calificar hasta de criminales, pero no cabe duda que también hay otros que han surgido como consecuencia de la sequía. Eso quiere decir que, bueno, que venga agua, que empiece a llover, como usted indicó ahorita, desde noviembre tenemos una sequía, ya hablamos de cinco meses. Sí. Entonces, evidentemente que ya el país está necesitando el agua porque, de por sí, este es un año extremadamente difícil desde el punto de vista económico, donde ya los reportes del propio Banco Central hablan de que la economía no ha crecido muy bien. Y fíjense que el Banco Central, junto al Ministro de Agricultura, que creo que usted tiene ese tema en agenda, hablan de que, bueno, ha habido un buen comportamiento del sector agropecuario y de que se van a tomar medidas para ver cómo se puede impulsar en lo que resta del año la agropecuaria. Pero no cabe la menor duda de que si no llueve, los esfuerzos van a ser en vano. Sí, esa noticia que ha dado la ingeniera Gloria Ceballos ha llenado de optimismo, sobre todo a gente del campo que espera la lluvia con ansia y también el país completo porque se necesita la lluvia y ya vamos a ver qué sucede a partir de mañana. Lo que sí que con el ambiente de la sequía, los fuegos, hemos estado muy preocupados. Esta mañana hablábamos con el director del COE, el general Méndez García y nos decía que en el día de ayer había 43 fuegos efectivos en toda el área nacional pero que hoy porque llovió un poco en la cordillera anoche, hoy solamente aparecían ocho fuegos activos en todo el territorio pero que en la medida que sube el día esos fuegos se avivan y vamos a ver qué sucede. Lo que sí llena de optimismo es saber lo que ha anunciado el ministro de turismo David Collado que dice que la ocupación hotelera a nivel nacional está en un 90-95% lo que quiere decir que hay muchos turistas que han venido a vacacionar y hay muchos criollos que están vacacionando ya o tienen reservaciones y ese es un buen síntoma para la economía que sabe cómo se reporta eso. Claro, por supuesto. Usted sabe que el sector turista turismo pues encadena vincula a otros sectores servicio comercio agropecuaria economía bueno en sentido general la conducción todo se todo se la entrada de divisas pero cuando hablamos de que vienen turistas vienen a traer divisas vienen a traer dólares vienen a traer euros o otro tipo de denominaciones generalmente de economías más fuertes inglesa etcétera economía con un peso un dinero una denominación monetaria más fuerte o sea divisas lo cual fortalece la economía dominicana así que que bien que bien que haya entre todo lo que está pasando pues haya ese tipo de noticias que alientan porque Don Freddy ahora mismo hay fuego por todas partes además del fuego del fuego per se en la naturaleza como consecuencia del calor también el fuego político si 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 mire que por cierto vamos a escuchar si te parece bien la voz que es en off de José Ramón Peralta cuando ayer expuso en 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 el palacio de justicia cuando se estuvo defendiendo sobre las acusaciones que le hacen por el caso Calamar ok ok porque si no hubieran contratado y titulado están porque lo hicimos bien porque lo hicimos transparente pero más que todo eso habla las ocho auditorías que se hicieron por tres cámaras de cuentas tres cámaras de cuentas y una y una del sector privado y todas de ellas José la última del bien depositada también en el Congreso Nacional y en cada una cada vez mejor en cada año permanecer cada vez mejor sabíamos cuando tomamos ese puesto que íbamos a un ministerio muy complicado pero fuimos con la intención de hacerlo bien y pensábamos y pensábamos y así ha sido que por los errores que hubiese ahí no iba a haber persecución persecución que ha habido histórica en ese ministerio que le costó la sangre a un presidente de la república y cinco secretarios de estado o o o ministros presos no hubo secretarios de estado pero nosotros por ese ministerio no pueden hacer los policíos bien y de esa posición nunca llamamos a ningún funcionario ni de los que están aquí es funcionarios ni de fuera para ninguna hora si mandamos mil cartas dos mil cartas tres mil cartas pueden chequear en todas magistradas que se podía siempre y cuando cumpla con los requisitos y las leyes con los requisitos procedimentales pero no sé por qué estoy aquí no lo entiendo y no lo comprendo porque no hay un solo documento una carta una circulada una nota una grabación un video nada solo la declaración de dos mitómanos cobardes de mudosa reputación de moral cuestionable y aquí también lo hemos enterado con antecedentes que han pasado en la justicia socios en los negocios hace más de 15 14 15 días estuvimos en una audiencia donde se nos entregó un saludo de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia CC por Antarctica Films Argentina